Hola, me llamo Eymar Darguello, fundador de la empresa Agua Inmaculada. En Agua Inmaculada básicamente nos dedicamos a la fabricación, al diseño de equipos para purificar agua. Fabricamos los equipos a un bajo costo, para que cualquier persona que tenga una inversión desde 50 mil hasta 100 mil pueda poner una purificadora de agua y pueda envasarla y venderla. Purificamos aproximadamente 110 millones de garrafones al año con esas 7 mil tiendas. Instalamos aproximadamente de 90 a 100 nuevas unidades de negocio al mes. A lo largo de estos 10 años, con toda mi experiencia, he desarrollado un sistema para purificar agua, que es un despachador que es automático, el cual funciona con moneda. Entonces, los estoy invitando a esta línea de negocio, que se puede instalar en gasolineras, en farmacias, en tiendas de conveniencia, por ejemplo, donde la gente puede llegar con su garrafón, lo enjuaga, lo desinfecta y lo llena. El costo de producción de un garrafón es de unos 50 a 2 pesos, es lo que nos cuesta llenarlo, para comercializarlo en 15 pesos. Tiburones a los que los estoy invitando es a hacer una inversión de 6 millones de pesos por el 50% por un lote de 100 equipos. Obviamente el mercado es enorme. No nos estás invitando a tu empresa. Es una ramificación de mi empresa. Trabajamos esto, bebederos. También está abierta la invitación a la empresa matriz, que es Agua Inmaculada. Estoy dispuesto a vender el 40% por 15 millones de dólares. ¿Y cuánto cuesta una vending machine de los tuyos? Una vending machine completa con todo el proceso de purificación, con instalación, permisos, todo lo que requiere, aproximadamente 98 a 99 mil pesos. No franquice la máquina, no las licencias. ¿Por qué no las hemos visto en ningún lado? Bueno, porque México es grande y la necesidad del agua es enorme. Les menciono que no es ni el 1%. De la empresa completa, ¿cuáles son tus ventas mensuales? Aproximadamente entre 9 y 8 millones de pesos. ¿2016 cuánto vas a vender? 100 millones de pesos es lo que estamos esperando. Estamos entre 90, 95, 100 millones de pesos al año. ¿Con qué utilidad? Un 30, 35%. Oye, Aymar, a ver, si tú tienes hoy un negocio que te deja 35 millones de pesos al año, ¿no? De utilidad. ¿Para qué nos quieres? Disculpe, disculpe. Sí, a ver, danos agüita, danos agüita. Ahorita estoy en modo mesero. Muy bien. Disculpe. Muchas gracias. Está rica, ¿eh? Te ves muy apasionado. No has dejado de abrazar el garrafón, por lo tanto se ve que realmente te gusta mucho. Porque amo lo que hago. Me gusta porque sé que estoy sirviendo, estoy haciendo algo bueno por mi país. Estamos exportando a muchos lugares. Pero actualmente ya tienes instaladas ¿cuántas? Tenemos instaladas, le comento que entre 7 mil unidades de negocio. ¿7 mil tienes ya? Ajá, en México, Centro y Sudamérica. O sea, ¿en qué momento vendiste las 7 mil? En esos 10 años. ¿Y de dónde sacaste todo ese dinero para invertir o tienes una deuda? No, 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 todo lo he reinvertido, todo lo he podido reinvertir y las instalamos. ¿Y tienes tuyas propias instaladas? Sí, tengo, tengo propias mías. ¿Cuántas? Aproximadamente 6 o 7. ¿7 de 7 mil tienes? Sí. ¿Y por qué? Porque yo me he dedicado al diseño, a la fabricación, a la mejora continua. Es una tarea muy ardua. ¿Cuánto gana el que compra la máquina? ¿En cuánto tiempo recupera su inversión? 7 a 8 meses. ¿Cómo recupera el dinero? ¿El que te paga 100 mil pesos tiene que pagar? Sí. ¿100 mil pesos por la máquina? Depende de la capacidad de planta, tenemos de diferentes tamaños. ¿Y te la vas recuperando de 2 pesos en 2 pesos? No, les cuesta unos 50, 2 pesos producirlo y lo venden 15. ¿Cuánto cuesta cada máquina hacerla? Aproximadamente entre 50 a 60. ¿Entonces por qué me pides 6 millones por 100 máquinas? Porque nosotros pensamos poner 6 millones, yo poner la mitad, para mi 50% poner la mitad del costo. Tú lo que dices es, a diferencia de lo que he venido haciendo, que es fabricar las máquinas y venderlas, ahora lo que quiero es hacer 100 máquinas que pongan el 50% y nos quedamos con la utilidad de lo que generan esas máquinas. ¿Eso es correcto? Básicamente sí. Pues tú estás pidiendo el doble de lo que cuesta hacer las máquinas y tú estás poniendo todo 50%, ¿quiere decir que va a costar 12 millones el proyecto? 12 millones para 100 máquinas. No me checa. Con 6 millones compramos 50, con 12 millones compramos 100. O sea, a nosotros nos vas a vender 100 máquinas. Bueno, yo entraría al 50%, porque yo también pondría una parte para poder sacar las utilidades. No nos estás vendiendo una empresa, nos estás vendiendo a medias un producto. Yo siento que viniste a Shark Tank México a hacerte publicidad, yo estoy fuera. Tú nos estás invitando a poner unas cuantas máquinas mientras tú tienes otras. Seguramente voy a tomar tu agua porque está muy rica, pero estoy fuera. Yo también estoy fuera. Me confunde mucho tu propuesta por los números que traes. No me da mucha confianza si yo estoy fuera. Arturo, Jorge y yo estamos fuera. Ana Victoria está fuera. Queda carne. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a que si le pedimos que nos dé tres cuartos partes del negocio, le meta una parte? No, no. No, yo no. Para mí está muy pesada la inversión completa. Yo estoy fuera. Muchas gracias. Gracias y felicidades. Felicidades por lo que estás logrando. No entendí ni malos. Sí, no. Nada cuadró con nada. Pero luego la gota que derramó el garrafón fue. Y esos seis millones dejan 35 de utilidad. ¿De dónde? Cuando lo recuperas en siete meses. Exactamente. Nada cuadra con nada, ¿no? Pero bueno. No logré dimensionar y darles a conocer la gran magnitud y potencial que tiene el mercado del agua. Creo que me quedé corto, pero pues en el agua estamos y como tiburones podemos seguir haciendo negocios más adelante. El futuro se construye con los sueños de todos. Cuando parece que el mundo se detiene, damos un paso adelante. Para nosotros el fracaso es el combustible del éxito. Sabemos que el futuro está lleno de retos. Y en el proyecto de sacarlo adelante, todos estamos dentro. Shark Tank México. Todos los viernes a partir del 16 de julio por Sony. Y en el proyecto de sacarlo adelante, todos estamos en el proyecto de sacarlo adelante, todos estamos en el proyecto de sacarlo adelante.